y hoy estoy una batalla del total war three kingdoms estaba jugando yo mi campaña es una batalla contra la guía mi campaña específica y resulta que bueno se saltó esta batalla es un asedio que estoy defendiendo bueno está esto en una guerra en el norte de china que está siendo bastante dura y resulta que bueno conquiste una ciudad y a los pocos turnos me vino dos ejércitos a atacar la ciudad este es mi ejército defensor como es bueno aquí no hay gran cosa está aquí pues esto los espacios de dian que son bastante buenos formando el mudo el muro de escudos y mi atacante ves que aquí en el mini mapa que tiene un un grupo aquí preparado para atacar esta entrada el cual yo voy a defender aquí este es el otro ejército casa estos dos grupos son un ejército y aquí viene el segundo ejército que entra como refuerzo mi enemigo que es una que es la ya pero bueno decide pues eso atacar en dos frentes a la vez en principio la táctica inicial era salir con toda mi caballería que está aquí colocada es un general y varias unidades de caballería el juego se ve muy bonito esa fuera de coñas pues la táctica inicial era salir por aquí o por aquí más bien salir por aquí rodear todo la vuelta por ejemplo aquí esto estos detalles me encantan aquí está el campamento de los atacantes o sea el brutal el juego en detallitos es de lo mejor tendría ser un poco largo porque la batalla se hizo un poco larga pero yo que sé me apetece grabarlo me apetece que disfrutes de la estrategia de los movimientos no de lo que es un total war pues la estrategia inicial era salir por esta puerta con la caballería venir por aquí y atacar a este grupo eliminar este grupo rápido con la ayuda de estos defensores y ya está pero luego cambió de opinión porque vi que el ejército que viene esforzado trae artillería entonces dije voy a sacar la caballería por aquí la voy a esconder en estos bosques de aquí que se ven por aquí y cuando venga la artillería voy a cargar por la espalda vamos a darle al play y esa es mi estrategia inicial como veis el ejército uno sabe esta parte de ejército está reculando hacia atrás para reunirse con todo este ejército que es el ejército que viene a reforzar bueno aquí yo tengo bastante ventaja porque aunque no es una ciudad murallada hay muchas torres es una ciudad de tierra en medio no estoy tanto porque si no tendrían murallas pero bueno aquí lo mismo yo empiezo a recular un poco el tío se me acerca la idea aquí pues es un poco aguantar el tipo aquí coloco estos lanceros que son carne de cañón que es lo que son bandas de campesinos no hay mucho más y aquí en la ya pues empieza con un ataque aquí la ya comete un pequeño fallo y es básicamente atacar aquí antes de tiempo y ataca dice guay yo ataco aquí y ya está si hubiese atacado desde todos los lados a la vez habría sido una batalla mucho más ética pero bueno la ya opta por nada por una táctica al desgaste pues las flechas pues bueno me están reventando bueno no tengo el pack de sangre que venía es un dc que hay que pagar y me niego a pagar por el dc de sangre así que ya lo siento bueno aquí empieza las escaramuzas ha sufrido un montón de bajas esta unidad pero bueno este general es bastante bueno como veis aquí bueno tengo este general y traigo más esfuerzo vamos a poner esto un poco a cámara lenta y aquí veis que ya ha sacado la caballería y la llevado al bosque aquí está esperando esta caballería aunque aquí no veáis leer el gameplay al estar aquí al estar con niebla estar lejos del enemigo no es visible o sea la ya no sabe que yo estoy aquí o no debería el caso es que yo veo esto aquí y veis que la ya enemiga hace lo mismo que yo coge sus coge tres generales y apoyo de caballería y lo envía por el flanco y aquí digo hostia tú que me ha visto y salgo corriendo y me meto en el bosque pero ya os ha dado os hago spoiler no me ha visto la ya eso está muy bien la ya está muy bien lograda este juego lo que quiere hacer la ya es básicamente la 13 14 se quiere ir por aquí y atacar por esta retaguardia que está completamente pues indefensa bueno tengo aquí una barricada que me cubre de esto pero la ciudad central está indefensa es decir el tío puede entrar y entrar con la caballería normal bueno aquí vemos una estrategia común en el show en dos por lo menos de mi parte o lo que se usaba bastante que es desmontada general al desmontar general ya no va a caballo por lo tanto es menos vulnerable a proyectiles es menos vulnerable a ataques con lanza pero pierdes obviamente la potencia de una carga de caballería cosa que aquí pues da igual porque estamos defendiendo el nombre no me hace falta movilidad lo bueno que es que los caballos se quedan aquí en el show unos caballos se acababan huyendo y dejaban a tu general un poco vendido pero aquí no aquí desmontó a general y lo mete en batalla lo cual es un gran adiciente para mí bueno aquí en la defensa sigue una defensa táctica lo típico dos filas de arqueros esta fila de arqueros está puesta para que no dispare y esta fila de arqueros está puesta para que disparen la cosa es que el enemigo gaste sus flechas antes que yo las mías lo ves yo aquí digo ostratus que me ha visto pues no no me había visto el tío está aquí pues aquí a su paso no con su caballería ppp y es lo que va a querer hacer es la 13 14 quiere entrar por aquí por aquí por aquí y entrar en la ciudad cosa que está bastante bien es una buena táctica esto estaría mucho mejor si todo estuviese coordinado bueno aquí traen las artillerías que son bastante lentas los mangoneles estos estos fundíbulos que es básicamente artillería es muy lenta pero es mi objetivo es intentar cazar esta artillería yo aquí pues bueno digo ostia tú que me ha visto va a venir a por mí lo que hago es que separó dos unidades de caballería las voy dejando en el bosque si viene a por mí le entretengo con esta unidad y me lanzó a por las artillerías con estas dos pero luego digo espérate si no está viniendo si va hacia la ciudad digo ostia no me ha visto por lo tanto aquí esta táctica esta estrategia me va a venir muy bien ya lo veremos más adelante que hago yo con estas caballerías y aquí el enemigo pues bueno es una ya hace lo que puede y despliega las caballerías de formación dispersa aquí tendría que estar corriendo ya porque las torres hacen bastante daño y más a las caballerías ojo al dato y más a las caballerías aquí se ha juntado todo el ejército los he dicho que son dos ejércitos contra uno mío sus dos ejércitos están un poco tocados porque venían de otra batalla y uno de los ejércitos no está completo al cien por cien así que bueno podemos decir que no eran dos ejércitos completos pero bueno hay que el enemigo empieza que sí para adelante que sí para atrás bueno aquí vamos a poner esto aquí creo que es cuando me ve en algún momento creo que me ven las caballerías por lo tanto el enemigo dice me cago que viene aquí su artillería empieza a disparar qué es lo típico no es de estas cosas que aquí va a causar unas cuantas bajas esto es un gran fallo mío o sea por mi parte colocar estas unidades aquí en formación de muro de escudos porque la artillería los hace les puede hacer papilla no es el caso pero bueno bueno sigamos en el franco aquí de la batalla esto ha pasado lo que yo os estaba diciendo el tío entra con la con las caballerías a intentar tomar las torres ves que va tomando torres que es una buena estrategia pero bueno yo aquí pues me reculo lanzo unas lanzas tengo aquí un general defendiendo para dar moda todo esto tenía muchas tropas aquí en el patio central así que no va a ser un gran problema aquí bueno le ha salido mal la idea lo podría haber hecho mucho mejor y la salió un poco mal eso sobre todo pues porque va a perder generales aquí esta batalla está muy muy reñida aquí me desgasta un montón pero este general es muy bueno es general tipo campeón estoy jugando en el modo en el modo histórico por así decirlo no en el modo de héroes sino en el modo de tropas entonces bueno los generales no son tan tochos a no sacar unidades enteras pero sí que este general ayuda bastante aquí esta batalla aquí es brutal una parte que es un medio de botella por eso digo que aquí bueno pues me obliga a desviar muchos refuerzos aquí y sí que bueno pues le sale más o menos regular si hubiese esperado un poco atacar aquí a esperar que todo estuviese en su sitio yo creo que le habría salido mucho más rentable no lo veis aquí sus generales están huyendo este general no puede que sí sí que sí no este general ya está caput así que esta estrategia también le sale bastante mal a él y a mí me permite colocar las tropas en el bosque por suerte las unidades llegan a tiempo todo este bosque enemigo ya no me ve bueno aquí es cuando creo que exactamente es cuando me ve lo es exactamente aquí esta unidad me la está viendo por lo tanto me está disparando con las catapultas y el ejército principal que el tocho de ejército se está recolocando diciendo hostia que tenemos tenemos caballería no veis aquí el tío ha reculado lo ha hecho muy bien para poner un buen planito lo ha hecho muy bien y ha reculado sus proyectiles su caballería todo lo ha reculado al bosque diciendo este que me van a atacar pero bueno aquí siendo atacante yo habría avanzado habría dejado unas lanzas en retaguardia y habría avanzado y ya está primera jugada que la caballería de ataque que tampoco no va no va a hacer tanto destrozo estas unidades aquí hay una cosa buena que es que la ya me ve la caballería pero no me ve todas como ves me ves son una unidad de caballería así que aquí yo lo que hago es que digo bueno me ha visto no pues cojo dos unidades de caballería como diciendo había caballería del bosque si la vía pero no le tiro toda mi caballería aquí le lanzo dos de caballería que obviamente van a morir lo siento si jugar si jugar si yo llegar un día estos hacer general va a ver estos sacrificios porque es lo mejor que puede pasar la masacre es absoluta como veis pam pam flechas artillería carga el objetivo es intentar neutralizar la artillería es una misión suicida aquí me neutraliza con el general yo no neutralizó artillería esto es un esto es un fracaso total estrepitoso aquí esto es un fracaso pero esta unidad se queda escondida entonces la ya piensa venía venía carrera por el bosque que es que está la ya no sabe que había más entonces dice bueno ya acabo con la artillería ha sido con mi plan así que todavía tengo unas en la manga aquí escondido pero esto es todo ha sido un fracaso estrepitos tiene aunque yo cargue así un fracaso una parte buena es que son estas mecánicas lo que estáis viendo aquí es que el enemigo ha tirado flechas incendiarias por lo tanto el bosque se está quemando esto está provocando daño en el ejército enemigo todo este bosque que está ardiendo que bueno podrías gráficamente podría ser la polla no hay bosque ardiendo no sé que todo esto pero bueno esto hace daño en este nuevo total guard tirar flechas incendiales un bosque sale muy rentable porque quemas el bosque la polla esto es genial me encantó esta parte de aquí en el vídeo estoy diciendo pero que me estás contando que me estoy quemando mis tropas aquí están sufriendo daño entonces simplemente pues recula otra vez la artillería y se tiene que salir del bosque entonces me sale muy mal porque pierdo la caballería me sale bien porque gano vuelvo a recuperar el factor sorpresa y me sale bien porque obligó a causar unas pocas bajas al quemar el bosque bueno esta batalla aquí pues es si sigue muy muy reñida me veo obligado a traer más refuerzos que esto bueno no lo habéis visto pero bueno tampoco vamos a alargar aquí un vídeo de 500 mil horas como si fuese aquí en el irlandés un vídeo de tres horas de esta batalla no pero bueno aquí ves que esto es un cuyo de botella total lo bueno es que yo tengo tropas bastante decentes aquí que son milicia responsable los espadachines del yang que son tropas ya bastante buenas es que infantería media no es pesada pero ya es media ya puede aguantar y aquí el enemigo hace lo que puede y ya ganamos esta batalla lo bueno de ganar esta batalla ahora es que el grueso de ejército está viniendo pero yo ya estoy libre aquí ya no tengo nada que hacer el sacrificio de esa caballería ha cumplido su cometido que es hacer retroceder al enemigo que retrasar al enemigo mientras pues bueno hemos ganado esta batalla estas unidades veis que estaban antes casi full vida mira cómo están ahora hemos perdido aquí una torre por culpa de artillería que ha estado disparando y aquí vuelvan lo ves que enemigo aquí ya vamos a adelantar un poquillo porque bueno pues eso la artillería sigue disparando uno de los de artillería se queda sin munición así disparando aquí pues yo ya me cansado retiro las tropas colocó los arqueros delante porque digo bueno el tío está haciendo focus a las torres que ya se ha apretado se han apretado la primera línea de torres y va a empezar a apretarse la segunda línea de torres no debería darle la munición para apretarse la segunda línea de torres pero bueno yo aquí os comento es que decido que no voy a luchar aquí vamos a poner esto a velocidad normal yo no voy a luchar aquí he perdido dos torres he perdido todo el factor de defensa y entonces lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo ahora voy a recular y voy a luchar aquí voy a luchar en este patio de aquí vamos a bajar un poco la cámara aquí voy a colocar los arqueros aquí voy a hacer un piquete aquí y voy a aprovechar los refuerzos que vienen de aquí para bloquear esta línea y voy a luchar aquí voy a dejar que entren aquí y les voy a hacer un sándwich por todos lados entonces qué riesgo tiene esta estrategia que si yo monto aquí un tapón y el enemigo me sobrepasa muy rápido va a llegar al centro de la ciudad en nada entonces en las tropas centrales que van a aguantar aquí tienen que aguantar mientras voy a sacar aquí aquí estoy sacando ya perfecto a mí en general ya unas tropas de infantería estas tropas creo que no las ven ahora mismo o sea creo que hasta que no estén por aquí no nos llegan a ver entonces bueno la cabeza y está ahí está descansando tranquilamente se ha metido una panzada tremenda entonces lo que necesito es que el enemigo vaya avanzando aquí el enemigo recula porque avanzó con los peritiles se retrocede bueno otra vez el típico rifi grafe el tío pues eso va gastando su artillería aquí está efectivamente he perdido ya dos unidades de torres y aquí pues bueno en esta parte la intento defender porque no me interesa que me entren por aquí y por aquí a la vez entonces bueno aquí tengo la formación en cuadro que no hace gran cosa pero bueno contra cargas de caballesta de puta madre y otra formación de mulo de escudos que no es la formación en tortúa pero bueno alguien de mí yo pues ya se decide no empieza tu propio aquí llegan un poco de fuego de estas torres pero la mitad del juego que debería llegar porque deberían llegar a estas torres y no llegan el enemigo empieza a dispararme y está esta unidad no tiene o sea son guerreros que no tienen escudos tanto aquí empiezan a sufrir algunas bajas aquí yo todavía no me doy cuenta y digo tío que me están follando esta unidad me la van a follar porque no tiene escudos entonces contra las flechas estas son muy débiles el consejito del día si tenéis muchos arqueros o gran cantidad de arqueros intentar fucusear sus señales que no tengan escudos porque os las coméis no veis aquí sigue disparando ya está aquí ya me doy cuenta de que no no está saliendo muy renta de esto y me retiro de aquí ya de encima sale ardiendo la torre es un desastre por aquí no es esto creo que ya lo ven aquí en tuya algo pero dice para que me la juego el tío entra aquí he dejado estas dos unidades que estaban defendiendo inicialmente como cebo o sea lo siento amigos esta batalla os vais a comer dos cebos es decir si sois estos soldados lo siento que lo vais a morir solo tienes que mirar la masacre que se está produciendo aquí entre flechas arqueros el general ahí prima 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 pero bueno en la guerra que se hay que hacer sacrificios y esto es uno de ellos esta unidad pues bueno que hacer que provoca esta unidad cuello de botella básicamente aquí los arqueros ya no aguantan es decir no es que esta unidad ya ha sido obviamente avasallada aquí tengo misioneras de caballería que ya han salido del bosque bueno este tío va un poco lento no vamos a decidir coño vas un poco lento bueno al final de la batalla ya sabéis porque este tío va un poco lento guiño guiño traidor hijo puta ese tío es un espía del enemigo no de estas facciones sino de otra facción por lo tanto en batalla es como que el tío esta autosaboteandose igual bueno este está curioso no que el tío vaya mucho más lento de las unidades y es que si bien yo te cuido bueno aquí la estrategia está funcionando bastante bien las unidades está que es bastante buena y aparte de el nivel alto nivel 6 es bastante de este juego pues que intenta mantener esto yo aquí reculo con mi general que dirigía la defensa tengo una vida aquí que había enviado a retomar las torres y la dejo por si acaso coloco todos los arqueros y empezamos a disparar al saco aquí están unidades que venían franqueando lo consiguen con la caballería se cargas todos sus arqueros que bueno no quedaba mucha munición pero hoy es algo algo salgo aquí viene el enemigo e intenta pasar por aquí esta unidad la recordaréis que es la que está siendo masacrada por aquí otra línea de defensa otra línea de defensa esta línea de defensa es por desgaste porque no tiro todas las unidades al combate porque provocaría lo que va a pasar ahora que es un cuello de botella entonces es mejor que se leen que desgasten y yo entro fresco a la batalla bueno aquí estas unidades como ya os he comentado en lo que van a hacer es intentar mantener esta defensa porque quiere mantener esta defensa para que lleguen estas unidades y entren aquí esto me va a salir bastante bien aquí el enemigo pues empieza a huir porque bueno ha recibido está recibiendo daño de estas torres que no ha conseguido destruir está así pero estas ya no la ciudad está bastante bien defensiva defendida y he dicho que es una ciudad de nivel medio si fuese de nivel alto tendrían murallas lo cual esta batalla sería mucho más fácil con murallas pero no hay murallas pero tiene muchas torres entonces bueno eso es una ciudad bastante decente aquí entran todas mis unidades de infantería que estas son infantería de jian pantalada bueno si me inicia con sable y me inicia con sable bro son unidades medias o sea no son de élite pero porque a estas alturas de la campaña tampoco tengo tropas de élite así que aquí entramos y lo que voy a intentar es entrar con la caballería aquí cojo este general y lo envío aquí para dar moral ya que este grupo no tiene el boost de moral de generales y aquí pues cojo a este general que es el traidor ya salgo después de esta batalla es ejecutado por traición la traición se paga con la muerte yo lo siento mucho pero no admito traidores en mis filas bueno aquí yo he gastado ya toda la munición de los arqueros y los arqueros una vez gastar la munición los podéis trabar en combate pero es mejor trabajos en combate de forma lógica bien por un flanco o bien por lo que sea o bien como ahora los dejo en reserva y cuando una de estas unidades empieza a flaquear lo meto al combate aquí aprovecho este hueco como veis he cargado con estas tres unidades aquí al frente y con la caballería por el flanco aprovecho esta caballería para entrar por aquí y ya está el cuello de botella que tenía pensado hacer aquí funciona a la perfección el enemigo se queda ya sin generales las tropas están huyendo todo es un sanguis tremendo la ciudad se convierte en una trampa mortal para ellos y su estrategia de ataque pues fracasó en la batalla era como dos mil tropas de mi ejército defensor o dos mil y pico porque la guarnición estaba tocada pero también había guarnición contra unos cuatro mil de los otros o sea que casi como casi me doblaban el número y aún así la batalla ha salido bastante bien veis que se me han quedado bastantes tropas frescas y hay tropas que están prácticamente intactas y algunas tropas que bueno pues han sufrido han sufrido bastante ha sido una batalla muy interesante a mí me gusta mucho yo cuando la juego bueno me sorprendió mucho los movimientos de la ya por el bosque tal cual y me ha gustado y bueno pues sé que no juego online sé que no es un típico competitivo pero estas batallitas que van saliendo durante durante la campaña pues mola algún día si me da o lo que sea pues a lo mejor o vuelvo a festim de la campaña que me gustaría que veis una campaña entera con toda su diplomacia las opciones que tiene tal o incluso iré trayendo más batallas de este estilo que están chulas a mí me gusta así que bueno espero que os haya gustado y nos veremos en la siguiente batalla